Cangrejos Cangrejos No podemos ser demasiado ruido aquí porque no salen Ah, bueno Perfecto No vamos a hacer puya Pero es que aquí sí hay charraleros, miren Aquí sí hay charraleros donde se agarran los cangrejos Chula arena, miren, es tierra y arena Para sobrar flores Para sobrar flores Aquí se les hace la cara Porque hay que acabar la trama Porque se les pone a hacer Como las tramas nunca son El cien por ciento seguras Aquí como rana Ahí está Es un seguro, ¿eh? Cuando él llega por dentro Muerde la comida Y al morir la comida es eso Dispara Ya no se puede salir Ya queda atrapado Ajá Ahora le ponemos tierra aquí a los lados, pues Pedazos así de tetunte Para que él no tenga salida Y ya se mete a la cuenta No, ¿eh? Y caiga en la trampa Y no perder la trampa, pues El nombre de ellos no va a caer, va a ver Vieran como hay cangrejos Pero así hay chancudos también Cangrejos hay bastantes ¿Está grabando todavía? Sí Se tapa para que el cangrejo No vea la luz Ajá ¿Ve? Y él sigue a ciego el pobre Pues no, él no es ciego Él mira de noche Vamos a ponerle el otro adelante Porque está bien Este es otro, ¿eh? Parece Firulai rascándolo Firulai se quedó corto A la par media Es que tiene una otra vida Que yo vi Firulai Ay, pero A lo mejor ¿La pruebo para qué? ¿La pruebo para qué? Para ver si está buena Sí, claro Asegurarme que no me vayas mareas Ajá Ajá No, deján los ancudos No, déjanos ancudos No, déjanos ancudos Me encuentro un pedazo de tierra Vierta ¿Vierta? ¿Vierta? y se tapan porque a veces pasa algún vivo y se pasa un muerto bueno si pasa un muerto te roba el cangrejo en vez de hasta la trampa te roban bueno si pueden ver aquí andamos en el manglar en el bosque miren ahí está el señor cangrejero que él se convirtió en cangrejero en panadero en agricultor en pescador en jaiviador en todo para mandarle vídeos a ustedes muy bonitos la vida así es y esta vida uno tiene que aprender de muchas cosas porque si no se muere uno de hambre uno no sabe hacer cosas si mire que caso que solo de agricultora y cabajo pues si hay que hacerle de todo ni solo del jornal ni solo de la pesca cabal muy cierto miren aquí hay arbolitos y hay cangrejos y hay punches pero así hay zancudos ajá como dijo la niña picacuyo hay muchos zancudos y así hay cuevitas de cangrejos por donde ustedes volteen a ver el cangrejo chiquito grande grandotes pero nosotros le estamos poniendo lo grande verdad así que como pueden ver hay leña para venir a hacer un cocinado de cangrejos palitos botados por todos lados ramas secas aquí ve aquí ve pero eso sí no se va a echar chile sino porque van a haber zancudos ajá y que son de zancudos ajá y ya cayó mamón está el primero primeramente dios el cangrejo sí ahí está ahí está el cangrejo ve este es el primero ajá esta la pusimos aquí cerca ve para que no vayan a decir que es la misma trama jajaja ahí está una y hasta la otra esta no ha caído ay ay ah pues lo engañó ahí está se le va a ir se le va a ir amor ay nooo con la mano lo agarra así yo decimos que lo agarre con las patas amor hay mucho amor hay mucho amor mire esta vez chuladita ahora como esta trama no me quiere funcionar bien la vamos a meter allá que va a poner la otra allá voy a poner esta allá no sabe que es lo que pasa que elule no sirve elule no le sirve tenemos que asegurarnos que no le quede comida adentro vamos a ver que dice la suerte ajá ahí no nos engañó igual que el otro que nos engañó ajá ahí se te salió y yo ni grababa porque ya venía el animalito para afuera póngalo ahí está dentro ahí está ahí está ahí está ahí está bueno este es uno de los que ya agarramos llevamos dos chulos esta ve para cortar ve ya lo tenemos ya vamos a arcar el otro todo es tan grande todo es tan grande miren que grandes cangrejos ricos para hacer los pomos no me hicieron daño me encantan ahí vamos todos ve allá onda ve juntos andan besando ya esta trampa es grande es que haces para esto ve es grande es ah chulado esto lo vamos a arcar aquí recoge la otra que tenemos allá no te cayó ahí está chuladita ahí está ahí está ahí está Pero como los cangrejos quieren irse con nosotros. Todas esas tienen cangrejos. Bueno, esta es una bendición muy grande. Cuando la bendición llega, llega de un solo. Ni una de esas nos ha fallado. Gracias a Dios, ¿verdad? Todas tienen cangrejos. Y aquí traigo dos llaves. Sí, sí, sí. Y esas ni una me han fallado. Vean, aquí traigo dos, ¿ves? Cuelguen algo en la bolsa para que no se vayan. Si lo cuelgo se me van. Esto tiene lo que... aquí se hace así, ¿ves? Ajá. Vamos a sacar el que yo había visto ya hace muchos días. Ya lo tenía vigiado. Jeee. Aquí tiene usted que hacer más rápido que el cangrejo. Sí. Qué cangrejote. Jeee. Se imaginan en el plato. Para los amigos que están en Estados Unidos, ¿ves? Se imaginan un lindijo la dana en el plato de esos. Saluditos, Dana. Mira cuántos lindes anda agarrando tu abuelo Lelo. Abuelo Lelo. Mira, ve. Bueno, esta ya no tiene. Ya no tiene. Ya tenemos tres ahí, ¿ves? Sí. Esta hay que ponerse las pilas porque si no se le va a ganar uno. Ahí está. Aquí hay que ponerse las pilas, poner el pie encima. No presionarlo fuerte, ¿sabes? Chulo, ¿sabes? Ahí está. Se le va a llenar el saquil. Ya llevamos cuatro. Y ahí faltan todavía cinco. Miren. Grande y la trama chiquita. Ay, quedó diez. Y una boca chiquita se come algo grande. Miren, pues, una boca de diuno como se come estos grandes cangrejones. Miren. Ahí está. Ajá. Esta es la que se le cae a la lama. El resorte. Bueno, pues. Ay. Y esa es la hembra. Ahí está. Chuladita de cangrejo. Esa es la vida del campo. Aquí en Bola de Monte. Sí, esa es la vida de Bola de Monte. Lo mordió. ¿Ya vieron? Ya vieron que lo mordió. Ay, son listos. Pon descuido ahí. Se sacan a colorado. Con verdes azules no crean que es fácil. Aquí se espina. Lo pican los ancudos. Lo muerden los cangrejos. Lo muerden los cangrejos. En defensa propia. Es válido. Ajá. Ahí está. Otra hembrita. ¿Este cuicicil? Solo varones lo estaban saliendo. Este cuicicil. ¿Y qué es cuicicil? El cangrejo cuicicil es matrero. Cuesta que caiga. Tiene las dos tenazas iguales. Ah, chiquitas. Iguales las dos tenazas. Ve. Pero fuerte y bravo. Cuando te muerden no le abres tan fácil la tenaza. Aquí donde estoy no me puede hacer nada. Bien bonita. Sí. Muy bien. No le va a hacer nada. Ahí no me puede hacer nada porque. ¿Sabes? Ahí va la crianza de cangrejos que tenemos aquí. Todavía faltan más. Sigue el maíz a peso. Ahí está la diferencia. Tiene la gran manota y la manita chiquita. Exactamente. Mire. Esta es fuerte. Esta es hembra también. Sí. Es fuerte. Primero salieron los varones y luego la hembra. Qué chula. Y su bolsita ya se va llenando. Esta bolsita le cabe en varios. A ver qué suscriptor quiere venir por un cangrejo. Pues. Si quiere acompañarme agarralos. Si quiere acompañarme agarralos. Si quiere. Si quiere. Si quiere. Podemos venir aquí a que se lo coman un poco los zancudos. Que mire lo que es la vida del campo. La vida aquí en Bola de Monte. Vamos a ver todavía este otro. Y esto bonito. Mire. Ahí se lo aruñan. Aruñan y muerden. Y no te da el espacio para que lo agarres. No. Cerrada la uñita. Ahí está. Bueno pues. Mis amigos. Aquí andamos en la cangrejada. Vamos a ver cuánto logramos agarrar. Qué malo Dios. Qué malo Dios. Bueno. Aquí están los cangrejos. Esta es la danza del cangrejo eh. Mire qué chulada eh. Mire aquí ve. Lo que tenemos ve. Gracias a Dios estuvo buena la pesca de cangrejos ahora. Cangrejo azul. Mire. Qué chulada de animales mire. Mire que tenazota. Mira cómo. Mira qué rico de gente las mordidas de este. Bueno pues. Bueno pues. Ahí los dejamos. Con un videíto más. Espero. Les gusten nuestros cangrejitos. Miren. Amarillita. Bendiciones a todos. Que Dios me los guarde. Y me los bendiga. Donde quiera que usted se encuentre. Y recuerde. Suscríbase por favor. Si no se han suscrito. Compártalo ahí con los vecinos. Con los familiares. Los amigos. Para que también se deleiten de nuestros videos. Y de esa manera nos ayuda a que seamos más. Que Dios me los guarde. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.